Amor, Amor No se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será mejor seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol, no sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor no esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará, y volveré, como un ave que retorne a su vidal, verá que pronto volveré y me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. No cumplan más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor no esperará, entre la luz que mi sendero alumbrará, y volveré, como un ave que retorne a su vidal, me dejaré, como un ave que retorne a su vidal, me dejaré, como un ave que retorne a su vidal, como un ave que retorne a su vidal, y省 Darío y mi sendero alumbrará, Y los compañeros, discípulos tambiénicanos con esta su vida, la cristal que no te maten, y cada una vez líder no te integran.